Para el Día del Periodista... Pues es que nos extrañamos cuando alguno no está en el pase... Sí, claro, me pasa recíproco. Y a veces la circunstancia hace que uno lo tenga que hacer después del estudio, la tecnología es fantástica, pero la vivencia no es la misma. No es la misma. Bueno, en la pandemia, yo me di cuenta, era como un desgarro la rabia en la pandemia, porque... Sí, claro, 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 por supuesto. No es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Se acuerdan, no? Teníamos rotaciones... Sí, claro, 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 claro. Otro escenario, ¿no? Impresionante, ¿no? Los paneles que se paraban. No, 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 no. Algunos que trabajaban con barbijo. Sí. Sí. No, 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 eso pasó, eso pasó. Claro, que no podés ver la boca de lo que el otro habla. No, eso pasó. Si se ríe o no se ríe. Eso pasó, efectivamente. Así que una situación... No, y estábamos comentando que el tránsito está un espanto. Uf. Y por eso nuestros personajes vienen en un colectivo. Sí, no, además los cortes... Hoy me agarraron tres cortes de calle, tres cortes de calle, tres ómnibus que se descompusieron y bloquearon el tránsito y ya se te hace un embudo impresionante, ¿no? Sí, y a mí me pasó que... Esto de locos. Sí. Un señor en Avenida Córdoba que decidió pararse a leer algo en Avenida Córdoba. Sí, sí, sí. Pararse a leer algo y esperar a terminar para... No, no, es increíble. Lo que pasa con el tránsito, ¿eh? Las paradas en doble fila que a veces uno la... Una cosa es hacerla 10 segundos, ¿no es cierto? Otra cosa es que tiene que separar ahí... Y después saca cerca alguien que había dejado el auto. Ah, mirá, sí, claro. Sí, sí, se bajan. Bueno, hoy el doctor Sin tuvo un problema que alguien le estacionó el auto paralelo, en doble fila y no podía sacar el auto. Claro, claro, claro. El doctor Sin, pobre, esperando que... Te iba a decir, pero ¿cómo puede ser si estaba acá y no es en la vida de la mañana? Claro, claro. Porque ellos tienen dos vidas. Claro, dos vidas, sí, sí. Tienen doble vida. Y esta zona, bueno, ¿qué zona no es difícil para estacionar? Es imposible. Y además, una de las cosas que ocurrió en Buenos Aires es la desaparición de los garajes, ¿no? Como consecuencia de todo el mercado inmobiliario y demás, ¿no? Y una cosa que te resulta increíble es cómo se habilitan hoy construcciones de edificios sin cocheras, que no debería habilitarse. Y vos decís, bueno, un edificio que tenga tantos pisos no puede ser sin cocheras, ¿no? Pero bueno, son las cosas que ocurren, ¿no? En lo que representa el gran desafío de las grandes ciudades en todo el mundo, ¿no? Sí, y tampoco hay una planificación estatal de hacer grandes playones como ocurre en otras ciudades del mundo. Por ejemplo, que te hacen playones cercanos a estaciones de trenes, estaciones terminales de subte, ¿para qué? Para que la gente que va de provincia o de otro distrito deje el auto ahí y se suba al transporte público. Es que para eso, para que eso funcione... Acá la única planificación es la bicicenda. Sí, sí, nada más. La única, ¿eh? Bueno, en Córdoba no sé para qué hicieron una bicicenda, en Córdoba. No sé para qué la hicieron, juro que no sé para qué la hicieron. Porque se achica el espacio. Y aparte, yo creo que el carril, el carril de taxis y micros, con la irrupción de los Uber y los otros autos, está todo vacío y todo lo demás taponado. Y nadie lo ve, nadie ve que le arruinan la vida al que va por el otro carril. Es una cosa increíble, porque todos estos movimientos de ciudades, en donde hay más limpieza, la bicicleta, tienen una correlación, una lógica, ¿no es cierto?, con lo que es, primero, que la adaptación no es inmediata, y después de generar cosas racionales. Esto que está pasando con la boca, es decir, los dos carriles libres. No, sí, sí. La correlativa es una cosa increíble. Dos carriles. En Córdoba, que es la única salida que tiene como avenida. Y están vacíos, mientras todos estamos apiñados en el otro. Sí, sí, sí. Pero no andan, el problema es que no andan, primero, no andan en transporte público, los funcionarios de transporte de la ciudad, y segundo, que no andan en auto. Ellos trazan una política para una ciudad europea, que tiene un subte de lujo, las redes de Barcelona, de Amsterdam, lo que, bueno, no hay... Bueno, es que lo que vos decías, Quique lo sabe. Y sí, pero ¿cuánto sale el pasaje del subte? Sí, no, claro. Un euro. Bueno. Sí, sí. ¿Y qué pretende? ¿Cuánto sale el subte ahora? ¿44 pesos? ¿Cuánto sale? No importa, Quique. Bueno, no. Tiene que valer lo que va. Que valga lo que tiene que valer, viejo. Hasta que no hagan subte para toda la ciudad, en serio, de verdad, no tiene que ser una sola bicicenda, viejo. No, no, sí, sí. ¿Cómo es tu relación con la bicicenda, Quique? No, no lo sabe cómo la paso por encima. No, cuidado. ¿Los palitos de goma, eso? No. ¿Sabés cómo los pasos? Pingui, 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 pingui. Pero cuidado, Chiquique. Sí, sí, sí. No, es una cosa increíble. Ahora sacaron una, ¿eh? Sí, algunas sacaron una porque... La gente se quejó, sí. Bueno, están estacionadas en doble fila los autos porque ya no hay lugar. Al único que escuché que iba a sacar bicicenda, lo escuché. Sí. A López Murphy. A López Murphy, que es propuesta de campaña, y al otro alustó, que dijo, hay que revisar algunas. Sí, claro. Todos los demás, no sé, que pretenden inaugurar bicicenda. A ver, pregúntale a López Murphy, ¿qué va a hacer con la bicicenda? Sí, sí. Y vamos a hacer un rediseño. Nosotros queremos eso. Sí, está muy bien, porque es importante la bicicenda, pero lógica. Una para usted y otra para Moritán, porque se pudrió todo. Claro, claro. Casi a Moritán no sé si va a competir, ¿eh? Claro. Me parece que no. No, me parece lo... Me parece lo que lo tuvo mucho que ver. Que lo volaron. Usted. Nosotros con Patricia Bullrich, lo que vamos a hacer ahora es un carril exclusivo para camiones hidrantes. Que va a ser necesario para despejar los piquetes. Claro, claro, claro. De manera colosal. Elisa Carrió los acusó de que van a tener un orden represivo. No, lo de Elisa Carrió hoy parecía dicho por... La Lima Fernández. ¿Cómo está que por la Lima Fernández? La Roma. Por Grabois. Lo escuchaste en el programa mío. Sí, sí. ¿Vos viste lo que es ese audio? Pero era peor todavía después. Después empeora. Ya no, miramos. Sí, sí. Tremendo. Empeora después. ¿Cómo puede ser socio? Empeora después. Tremendo. Pero bueno, ¿usted qué dice, López Murphy, estas acusaciones de Carrió? A mí me parece que ella está claramente ahora del lado de Horacio Rodríguez Larreta. Y lo que quiere hacer es meter miedo. Claro, claro. Meter miedo. Se está pareciendo mucho a la Carrió del 2003. Mirá. Claro, claro. Sí, es verdad. ¿Cómo está el bulldog? Está fabioso. Ahora, vos con esa declaración de Carrió, y cuando la completás con todo lo otro. Sí. Sí. De Pedro. Sí. Y demás. Mirá. Mira, este es esto. Punto aparte. Ya que tampoco se une al kirchnerismo. Totalmente. Pero es una declaración kirchnerista. Es que dije eso. Sí, sí. Lo dije exactamente. Faltaba que diga Macri vos en la dictadura. Sí, en la dictadura. Faltó eso. Faltaba 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 eso. Sí, 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 sí. Faltaba eso. Si Quique está a punto del voto en blanco, pero no viene mal. Hinchado la pelota. Sí, sí, sí. Peleándose el viejo. Hoy yo decía, ¿no? Liguita Carrió se esfuerza por confirmar lo que vengo diciendo. Muchas veces parece que le hace los mandados a la reta en el sentido de dice lo que la reta no quiere decir contra Macri, contra Bullrich. Porque comparar a Bullrich con la dictadura, con la violación de los derechos humanos, te puede gustar más o menos a Patricia Bullrich. Pero no hizo eso cuando estaba en seguridad. Y tampoco, mucho menos, lo hizo Macri. Macri se cansó de permitir la protesta social. Sí, sí, absolutamente. Absolutamente. Eso es una... Escuchemos una cosa. Sí, sí. Pero es una aclaración tremenda, ¿eh? Hablando de que están todos peleados, es cierto que se están reconfigurando las alianzas, escuché unos nombres, se están cambiando unos nombres. Mirá lo que sabes. Hay un nombre que ahora está sonando, vos que ahí salió en tu diario. Unidad Renovadora. Sí, bueno, claro. Gran nota de Nacho Miri, sí. Sería el que va a Masha con todo el... Claro, claro. Enfrente de la Renovadora, Unidad Renovadora. Sí, sí, va con todo menos Scioli y Alberto. Unidad Renovadora. Esa es una posibilidad. ¿Qué van a cambiar? Nada. Van a cambiarlo, ¿no? Yo te digo las posibilidades, vos después me decís... Yo después te digo qué es lo que creo que va a ocurrir. Unidad Renovadora, donde va Guado, va Kicilló, Máximo Kine, la Cristina y Masha. Claro, claro, sí, está perfecto. El otro, ¿qué sería? Scioli, ¿qué sería? Frente de todo. Scioli se va a quedar donde está en el PJ. Hay que ver qué hacen con el sello. No lo pueden hacer con el sello del PJ. ¿Por qué no le preguntan a Scioli? Claro, claro, claro. Frente para la victoria. No, ya está el de antes. Bueno, pero es una marca que nos dio muchísima alegría en eso. Pero usted perdió, usted perdió. Pero eso... No es su amigo, ¿no? Pero, amigo, gané con Néstor en el 2003, Frente para la Victoria. La tenemos victoria a todos los zapas. Listo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Frente de la victoria. Frente. En vez de Frente para la Victoria, le cambian la preposición. Qué momento anoche, ¿no? Ese me gustó. Frente. Con a dos voces, con... Sí, sí. ¿Qué pasó? Cuéntelo. Los dos no nos bajamos. Sí, sí, sí. Todos nos quieren voltear. Vamos. Casi me los cruzo. Ay, ay, ay. No me agarres. Me salvé. Me salvé por tres minutos. Cuéntese. No, me salvé por tres minutos. Me salvé por tres minutos. Frente de la Victoria, entonces. O sea, cambian la preposición. En vez de para, de... Y de la posición también hay... Escuchame, estaría. ¿Qué? Hacemos juntos, dicen que sería la fusión, hacemos Córdoba junto lo de la Reta. Claro, claro, claro. Y juntos por la libertad sería Macri, la Bull, Rimmil. Claro, claro. El problema... Ah, lo descartó. Sí, Milín lo descartó. El problema con lo de hacemos juntos es que el cambio queda en el camino. Sí, hacemos juntos cualquier cosa. No sabemos qué hacemos. No, exactamente. Claro. Hacemos cualquier cosa. Ya fue, ¿no? Es un cabalache. Sí, sí, sí. ¿Por qué no volvemos antes que era PJ, UCR, los zurdos, esto, UCD, listo? Sí, sí, sí. Ahora está todo mezclado. Bien, sí, sí. Bueno, Néstor, ¿quién se le hizo la transversalidad? Igual, yo les digo... Sí. Les digo lo que me intriga... Cómo sabe esta piba, ¿eh? Gracias. Muy buena, muy buena. Lo que me intriga es esto del presidente que pide que soñemos con él. Sí, sí, sí. Una pesadilla. ¿Presidente qué onda? Una pesadilla. Sigue siendo presidente, ¿no? Los invito a soñar. ¿Qué onda? Soñemos juntos y vayamos adelante. ¿Qué quiere que soñemos? Me invita. Como soñó Antonio Cafiero. Una pesadilla. ¿Quién sueña solo, solo sueña? Sí, claro, claro, claro. ¿Quién mete la cama a varios? Claro, claro. Me volvemos a decir. Claro, claro. Usted es una pesadilla, pero ¿qué sueño usted? ¿O con quién sueño? Sueño con... Sueño con serpientes. ¡No! Era un gran tema de Silvio. Qué 2010, ¿no? Claro, mamita, mamita. Arre 2010 es eso, ¿no? Mamita, mamita, sí. Cuando Cristina pasaba en Enduro de Omar, todo eso, ella escuchando. Sí, sí, tremendo. Era un gran tema de Silvio Rodríguez. Tremendo, mamita. Falta Rosana. Sí, entonces... Falta Rosana. Miren, me hizo... A fuego lento tú. No, no, el de... El que ponían en 678. Sí, sí, sí. La cortina 678. Sí, 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 sí. No me acuerdo, mirá. Llegaremos a tiempo. Sí, sí. Tremendo, primero. A ver si la... Tremendo, tremendo, tremendo. Es que no lo veía yo. No, yo tampoco, así que... El de Silvio era muy lindo. Claro, claro, claro. Estábamos al aire esa hora. Sí, claro, claro, sí, sí. En 678. Sí, sí. Era esta, sí. Es que a Nacho lo tendían. Ahí está. Sueño con serpientes. Este es el de Silvio. Este es el de Silvio, sí. No, tremendo. No. Tremendo. Que en realidad... A ver, Precí. Sí, sí, sí. Cántese algo. No, Dios me libre. Dios me libre, Dios me libre. Dios me libre, es tremendo. Sueño con serpientes. No, no, no puedo creer. Con serpientes de mar. Con cierto mar de serpientes sueño yo. Mamita, qué horror, qué horror. Escucha, escucha. Largas transparentes. Y en sus barriles se van los que puedan arrebatar el amor. Qué horror, qué horror. Bien los agudos. No, es horror, mamita. Esos agudos. Mirá, mirá. ¿Se emociona? Tremendo, tremendo. La maturía parece una mayor. Uh, me da miedo. Claro, claro, sí. Es una pesadilla esto. Me da miedo. Realmente. Uy, me da miedo. Sí, sí. Bueno, así que... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Por favor, dices Dios. Bueno, el presidente tiene... Ah, tiene un mensaje, ¿eh? Sí, sí. Tiene ahora el mismo discurso. El presidente dice ahora, no volvamos al pasado, que es lo mismo que decía Macri en el 2019. Mamita, mamita. ¿Qué opinará Mabel, no? No. 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 Alguien que me decía... Acá Vito Velo me dice... Sí, 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 Vito Velo. No. Yo con serpiente la cantaba Leonor de esto cuando salía con Grandinés. No. Qué horror. Muy fuerte. Qué horror. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Mirá lo que habla Vito Velo. Es muy fuerte. Es tremendo, es tremendo. Es tremendo. Ahora, ¿qué habló ayer con Maza? Terminemos con esta decadencia. Sí, basta. Basta. Basta de estos cucas. Basta. Tremendo. Bueno. Basta de estos cucas. Escúcheme, Mabel, del otro. No te explotan poco lo que hay, mamita. Mire usted cómo está. Del otro lado, espera que se ordenen el soncastro. Bueno, que se ordenen pronto. No te frotes las manos. No, que se ordenen pronto. No te frotes las manos porque la oposición no va a implosionar. No, pero sí, espero que sí. No te frotes las manos. Pero Nelson, no quiero por la oposición. No disfrutes de esta breve crisis de la oposición. No, no disfruta. No, nadie disfruta eso, Mabel. Yo sé que vos querés que gane el cuquismo así que seguís haciendo tus editoriales. Ay, qué divertido. No va a pasar porque esto se va a ordenar. Cuando Patricia y Mauricio patén todo, ahí se ordenan. ¿Y qué hace Horacio? ¿Qué hace Horacio? No sé qué hace Horacio. Y bueno, está ahí adentro. No hace nada. Hasta adentro. Tranza con Esquiarete. No, claro. Eso hace Horacio. No, qué horror. Por favor. ¿Saben lo que me contaron hoy? Estuve en uno de los cócteles por el día del periodista. ¿Cómo les gusta el sándwich a ustedes? No, yo no como harinas. Yo no como harinas. Vos también. Viven de cóctel en cóctel. No, como harinas. En sobrados. ¿Qué fuentes eso? Fue una fuente informativa. Fue una fuente informativa. ¿Qué me contás? ¿Qué dijeron? Guado de Pedro es dialoguista. No, no, una cosa tremenda. Sí, sí, sí. Me contaron, para que usted lo lleve a Irina de su costal, que hay algunos empresarios que están recibiendo, esto es desopilante, la Argentina da para todo, están recibiendo llamados de tipo consultores del mundo, consultores importantes, que los convocan, para, bueno, ser solidarios en los fondos. Poner guita en la campaña. Poner guita en la campaña. Muy bien, Nacho Ortelli, así se dice. Poner guita en la campaña. Están desesperados. En nombre de Patricia Bullrich. ¡Opa! Y en nombre de otros. A ellos les pasó, en nombre de Patricia. Y se lo mexicanean. Y ella nunca aparece. Nunca aparece, sí. Porque no es alguien que está trabajando para ella. Eso los manda la reta. ¿Me explico? Claro, claro. Eso los manda la reta, seguro, para ensuciarla a Patricia. Y mexicaneadores de campaña. De campaña. De aportes de campaña. Me parece que el que está ocupándose de ese tema es el gato, ¿no? Claro. El gato está queriendo garantizar los fondos. Este país es desopilante. Claro, claro, claro. Es como las colectas solidarias, pero con la campaña. El gato empezó a moverme. Que invitan a un almuerzo reservado, qué sé yo, y pasan la gorra, pero no es de verdad. El gato empezó a moverse. Sí, Patricia. Sí, claro, Batman empezó. Claro, claro. Está activo, está activo. Batman o Catman. No lo quiero tener de enemigo a Batman. No, es tremendo, es tremendo. No, no, es imbracable. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No. ¿Qué está pasando? Claro, qué sé yo. No sé, cuente usted. Y Batman está. ¿Qué es el... Me opine de lo que estamos diciendo. ¿Qué pasó con... Está activo en la campaña, está activo, está activo. No, tendrá que decir a gente eso. Está muy bien, está muy bien, en la interna. Pero ahora, después de lo de Córdoba, yo lo vi con una actitud... Está tranquilo, ¿no? Con una actitud guardiolística. Sí, sí, guardiolística. Sí, sí, guardiolística. Muy bien, muy bien. Debo que reordenar. Bueno, Carlos Pagli contó una reunión que tuvo con su amigo del alma, su hermano de la vida. Claro, claro. Con Vicky. Con Vicky. Claro, claro. ¿Y qué pasó en esa reunión? Sí, tremendo. ¿Para qué le tengo que contar todo? No, rosquea. ¿Y por qué no? ¿Qué le pasó? Rosquea. No se puede reunir, que ya tú... Sí, pero rosquea. ¿Por qué? Yo termino que no le gusta a Pichetto, pero rosquea. Y bueno, pero está bien, son reuniones, si ustedes se juntan... Sí, sí, obvio. Más estuvo bienestar explosivo en Córdoba. Sí. Esperemos que se confirme ahí. Sí. Que Gare, mi amigo, juez. Ah, tiene muchos fallidos usted, ¿eh? Una gobernadora en Córdoba, ¿eh? No, lo que a mí me dijeron de Córdoba es que están muy enojados los cordobeses con lo que pasó. Sí, ojo, ¿eh? Y la cancha estaba, no pareja, pero estaba ahí. Sí, sí, ojo. Y ahora el enojo es total por lo que hizo la red. Ojo, el peronismo no se la puede dar para perder, ojo. Ojo, ojo. Ah, bueno. O sea, no, lo que pasa es que hay dos miradas de ahí. Se quebró, vos decís que se quebró de hecho. Ahí está la mirada de cómo afecta. Bueno, hoy Clarín Purno puso un cuadro de por qué son importantes para la red a los votos de Schiaretti. Sí, claro, claro, claro. Porque la encuesta esa, que todavía es una encuesta anterior al lío que se armó, daba un 19 a menos de 10 a favor de Patricia Boric. Pero dicen que ahora eso es peor por este lío que se armó, porque claro, los radicales, la oposición cordobesa a Schiaretti se recalentaron. Obvio, obvio, obvio. Así que ojo con eso. Y ojo con la gente, que está viendo eso también, con mucha bronca. Ojo, ojo con la gente. Bueno, lo de Lilita yo creo que enoja también. Sí, claro, es como que no. Porque Lilita es como que tomó un discurso que serista. El discurso de hoy, si uno es coherente, dice yo no puedo pertenecer a esta estructura. Después dirá, no, me es malinterpretería. No puedo pertenecer a esta estructura donde acusás de eso. Mira, viene la dictadura. Viene lo peor. Dijo, vienen las cosas como la dictadura. Después decir eso, yo no puedo estar con esta gente. Es tremendo, ojo. ¿Dijo eso? Así es, así es. Así que ojo. Pero los adora, ¿no? Yo pasé una parte del audio, doctora Carrió. Después dijo cosas peores. Dijo que sus amigas le dicen que van a matar a los de las protestas. Sí, claro, claro, claro. Y que la gente que está desesperada por la inseguridad quiere mano dura. Y que va a haber funcionarios que van a ser acusados por violaciones de lesa humanidad. Esa humanidad, ¿no? Es Cristina. Es lo que podría decir que... Pues yo creo que Cristina no dijo tanto, ¿eh? Así que soy corrupta como Cristina. No, no, nadie dice eso, Ligita. No, llamó la atención. Estuvo tomando un té con Cris, Ligita. No me compares. No, pero después se va de ahí. Se va, ya mismo se va de ahí, ¿no? No me compares. No digas como Cristina. Es como que yo diga Nelson Castro o Víctor Hugo. No, no podés decir eso. Pero lo que te puedo decir que eso mismo... No, yo te comparo así como me comparás vos con esa aliviandad, ¿ah? No, no dije, dije que eso lo podría decir Cristina Fernández. Dijo que va a haber un orden represivo, que Macri busca un orden represivo. Hay gente que tiene sueños húmedos con eso. Hay gente que tiene sueños húmedos con eso. Y bueno, pero va a que se la reacción, Ligita, después. Hay que ir por el centro. Claro, claro. Hay que hacer como Horacio. Claro, bueno. Cuanto más consenso consigamos, menos va a ser falta la reprimida. Se verán las urnas. Ustedes, bueno, les quieren reprimir. No, no, Ligita. Háganse cargo. Yo ya dije, los camiones hidrantes tienen que tirar crema pastelera. Ajá. Y con eso, endulzamos a todo el mundo. Para ser como profiteroles. Claro, claro. Crema pastelera light. Yo soy un humanista. Claro, claro. Para mí sería la mejor opción esa. Y el delito, ¿cómo lo va a combatir, Ligita? Bueno, el delito con la Constitución en la mano. Ya tenemos el Código Civil Penal. Pero viene el motochorro. ¿Usted le da la Constitución? Claro, claro. ¿O lo mete en cana, digamos? Yo. ¿Y qué puedo hacer? Pero no es candidata a Presidenta, Ligita. ¿Pero yo qué puedo hacer? ¿Qué va a proponer? No, pero me está poniendo como si fuera la policía. No, pero ¿qué va a proponer? Tiene que actuar la policía. Obvio, con fuerza. Primero tiene que... Ay, con fuerza. Miralo al doctorcito represor, ¿eh? Con fuerza no significa ilegalidad. Confirmece. Miralo al doctorcito. Hacer cumplir la ley. Hacer cumplir la ley. Hacer cumplir la ley. Le falta la gorra al doctor. No, no, no me falta la gorra. ¿Pero usted no defiende la República? ¿Usted no defiende la República? La República es orden. ¿Quién hace cumplir la ley? Yo defiendo la República, pero estoy viendo que usted de golpe quiere... No, no, nadie quiere lo ilegal. Todos quieren lo legal. Anda a pedirle una Taser a Horacio, si querés. La prevención. ¿Cómo? Pedirle una Taser a Horacio. Mucho mejor que tener una pistola donde mata gente, ¿no? Muy bien, pero ¿quién consiguió la Taser? Horacio. El camino es Horacio. Vos lo dijiste, Nelson. ¿Pero entonces usted se va a bajar de la candidatura, Lilita? Hasta último momento vamos a ver. Si no, me dan los cargos que pida. Ahí te... Se da cuenta, Lilita. No me voy a bajar. Lilita, no arruine. ¿Y qué cargos tiene? Claro, claro, claro. Ah, tengo unas Lilitas y Lilitas que quieren entrar. ¿Y cómo andan? ¿Qué huele es el último diseño de Baile Lilitas? Hoy vi un vestido rojo lindísimo. Camisón transparente. ¡Ah! ¡Camisón transparente! Bueno. ¡Viene hot! ¿Tipo baby doll? Porque lo mío es la transparencia. ¡Ah! Mirá, está bueno, me gusta el eslogan. Es marquetinero. Sí. Baile Lilita. ¿O no? Está bueno, Baile Lilita. Sí, sí. Transparencia con todo. Claro, transparencia, nos gusta lo transparente. Y en las partes, una fotito a Horacio. En las partes. Ajá. Ay, ya. En las partes. Es muy bueno. Usted quiere jugar. Pero ¿cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo una impresión ploteada? ¿Un ploteo? Claro, está bueno. ¿Sería un ploteo en el baby doll? Claro, claro, claro. Como una intervención. Ah, mirá. Te encaje. Es muy bueno que te encaje. ¿El pesonero? El pesonero. Ahí está, el pesonero televisivo. Muy bien. Muy bueno, claro. Qué fuerte. Sería como un pesonero de campaña. Hermosa imagen, chicas. Está bueno. No digan que no. No, por supuesto. Hermosa imagen. No. Empezó usted, mire. Empezó usted. No, empezaron ustedes. Usted habló. Ustedes me llevan a esto. Las transparencias, sí. Usted responde. Pero, ¿qué campaña va a hacer? ¿Y qué diseño le haría a Patricia? Claro, claro. Buena pregunta. A Pato, ¿qué diseño le haría a Pato? Rapa militar, que es la que le gusta. Ajá. Ajá. Y tiene, hay pajita militar. Una de Fagina, Fagina para Pato. Hay. Verde oliva. Ajá. Tenemos traje verde oliva. Transparente también, ¿o no? Qué bueno. No, ¿sin transparencia o con transparencia? No, ese no. Sin transparencia para la Pato. Toda de verde oliva. Toda de verde. ¿Y cuál sería el touch? ¿Tendría ploteo este también? Claro. ¿Qué touch sería? ¿Cuál? Y bueno, por ejemplo, le podríamos poner algunas florcitas. Así, mira. No de marihuana, porque la Pato se pone con la marihuana. Ajá. No sé. Bueno, claro. De algunas florcitas le podríamos hacer. Bueno, delicado entonces. Claro, para suavizarla. No está tan roto en la relación. Va con casco. Acá es como unas charreteras de florcitas. Claro, claro. Viene con casco, botas. Botas, mira usted. Botas militares. Tres cuartos, digamos, altas. ¿Cómo te gustan los detalles? No, le pregunto. Para saber, no es que me gustan. Claro, taco aguja, taco... No, botas, botas así. Botas militar así. Botas militar, tipo borsego. Ajá, tipo borsego. Ni siquiera para cabalgar, no. ¿Qué vestimenta? Para chapotear en el barro. Claro, claro. ¡Ay, Lilita! Claro, claro. Ahí se me fue la imagen. ¿Cómo va a ser la campaña este año? ¿Otra vez con el auto, el sándalo? No, rezando, rezando. Rezando no me mueve mi casa. ¿Para qué está el Zoom ahora? Claro, claro. Campaña por Zoom. ¿Para qué está el Zoom? Campaña por Zoom. Hagame una campaña por Zoom. Qué bueno, claro. Más económica y más higiénica. Sí, totalmente. Y de paso puede hacer varios cambios de baililita. Ahora lo que voy a ver es escenas patéticas. Porque los estoy viendo. Los afiches, abrazando a señoras mayores. Guado de Pedro, me gusta Guado. Tomás lo mate. Recién vine, cuando vine por Córdoba, los de Rossi. Sí, sí. Viste, está empapelado. No, pero acá hay algo interesante. Bueno, Agustín Rossi dijo que él quiere la interna. Porque le parece autoritario lo de los gobernadores. Le parece autoritario y estalinista. Ay, mira, descubrió América, Rossi. Está en un partido estalinista, hermano. ¿Qué querés? ¿De dónde salió la plata para que de repente haya tantos afiches en las últimas 48 horas? Son los carteles de Pepe, ¿no? Claro, Pepe cómo está facturando. La plata que nos falta la tienen ellos. Buena impresión, los carteles. Le voy a preguntar a Nacho, que es el que sabe. Nacho, vos decís que banca. Porque sería la primera vez que Alberto Fernández banca la parada de Algos y banca la PASO. ¿Crees que sostiene la PASO, el presidente? El presidente en realidad ya no puede hacer nada, Cris. El presidente no puede hacer nada, ni a favor ni en contra de la PASO. El que tiene que aguantar o no es Daniel Scioli. Y pero lo está bancando. Sí, de hecho, Alberto Fernández le dijo en las últimas horas a un interlocutor de masa y a uno del kirchnerismo que él no puede hacer nada, que la PASO depende de Scioli que vayan a negociar con él. Claro, mira. ¿Qué dice Scioli? Bueno, pero eso es bancarlo, ¿no? Claro, ahí indirectamente sí. ¿Qué dijo Scioli? Porque el kirchnerismo sacó a rodar de que podría ir de senador Scioli para bajarse. y lo que dicen es que no se va a bajar por nada, que la única manera es que le den la boleta a él, o sea, la candidatura a él. Bueno, pero pará, ahí está Victoria Tolosa Paz de candidata a gobernadora, eso es el presidente también, o sea, presidente Scioli, perdón, a Scioli le preguntemos, Scioli ¿Usted se baja o se mantiene firme? Yo no me bajo porque si ayer lo ratifiqué. Sí, claro. No sé qué más confirmación. Claro, claro. Estuvo contundente. Sí. Le faltó golpear la mesa. ¿Qué más hace falta? Sí. Estamos tratando de democratizar el espacio. Muy bien. Democratizar. Como dijo el compañero Agustín Rossi, primero estaban todos que, bueno, el espacio, por ejemplo, no podía tener un apaso si Alberto iba por la reelección. Bueno, Alberto no va por la reelección. Claro, claro, claro. Entonces, ¿de qué manera se puede elegir el candidato? En un apaso. Muy bien. Si no va Alberto, que yo fui leal Alberto Fernández, que si va el presidente lo acompañaba. Bueno, usted fue leal a todo. Si no va, vamos a la paso y vamos a competir. En este momento soy el randazo de 2015. Quiero que me den la paso. Ahora, acá hay una pregunta clave. Clave. Y por ahí tiene un poquito más. Clave. Claro, sí. Esto es clave. Ministro Massa, si no hay candidato único, el Frente Renovador sigue. La reunión es el sábado. Es el sábado la reunión. Bueno, nosotros ya dijimos que puede ser una fórmula Aguado o Malena, así que... Pero que se van el sábado en la reunión, se decide eso en la reunión. El sábado, ¿qué pasa? Sí, sí. Es la hora, es la hora. Mira. La hora de unidad renovadora. Ah, muy bien. Tiene el eslogan todo. Muy bueno. El jingle. ¿Lo canta Yusha? ¿Lo canta Yusha? No, limpia la canta. No. Es la hora, es la hora. De unidad renovadora. Muy bueno. No hay idea. Te lo van a robar. Bueno. Te lo van a robar. ¿Y con Cristalina qué va a hacer? Te lo van a robar. No, no, yo me... A ver. A ver. Con ella ya está lo que. Ya va a venir, en algún momento viene la... Largo, largo. Sí, claro. Bueno, hoy estaba un poco agrandado usted, ¿no? Sí, sí, sí. Porque escuchen esto. Unas declaraciones de la directora de comunicaciones del Fondo Monetario Internacional, Yuli Cossack. Sí. Que esta mañana, en una conferencia de prensa en Washington, a propósito específicamente, de una pregunta, de la Uyuli, dijo que se está trabajando con la Argentina fuerte y muy estrechamente. Claro, claro, claro. Esa frase fue muy importante para Massa. Mirá, sí. Porque se consideró absolutamente respaldado. ¿Usted cree que por eso está la plata? ¿Repetís la frase, Ale? Sí, sí. Con la Argentina continuamos trabajando fuerte y muy estrechamente. Bueno, continuamos trabajando, pero no hay ninguna solución todavía. Ahí se estrecharon. Se buscan alternativas para fortalecer el programa. ¿Qué significa estrecharse, Ministro? Pero Massa no viaja a Washington. Pero viste que ya me están copiando la forma de hablar, ¿no? Sí, sí, sí. Usted es tremendo, tremendo. Ya se masificaron. Eso de que estamos trabajando fuerte y estrechamente es para no decir que todavía no hay de acuerdo, ¿no? Que la plata no está, parece. Por lo menos para el fin de mes parece que no. Sería una sorpresa que llegara, ¿eh? Está difícil, Ministro. Bueno, pero usted... Hoy quien estuvo con el Chiquitapia. Usted. ¿Y la copa? Claro, claro. Bueno. Hay que analizar, ¿no? Sí. Bueno. Se mandó un discurso ahí tremendo. La Expo Escobar, ¿eh? Mamita, querida foto. Todo el equipo, ¿eh? Sí, sí. Inaugurando con Kicillof y todo eso. Mamita. Ahora, ahora. No me hagas reír. Mirá renojado. Es muy bien. Tremendo, ¿eh? Es muy bueno. Qué rápido para el marketing. No, este es tremendo. Qué bárbaro. Este es tremendo, tremendo. Ahí está. Ahí va. Ahí está. La baila con el Vasco de Mendiguren y con Tombolini. ¿Qué? Los tres. Paquitos. ¿No? Los Paquitos. Qué imagen se me vino. Sí, sí. Mis Paquitos, mis Paquitos. Tremendo, tremendo. Mis Paquitos, que os amo, mis Paquitos. Bueno, vamos a saludar a los oyentes de YouTube, que ya son 3200. Un saludo a Romina Mínez, a Rosana Firpo, a Marta Larraza, a Patriz Sánchez, a Mauricio Marina, a Telma Piscini, a Ale Stalil, a Lucía Cavalcante, a Patricia Mabela, a Nicolás Navarro, a Silvia Segovia, a Adriana Zapulla, a Adriana de Francesca, a Gustavo Sheffer González. Muchas Mabeles. Muchas Mabeles. Sí, muchas Mabeles. Sí, sí, sí. Adriana de Simone también, te mando un beso. Muy bien. A Liliana Burato, Pablo García, Darío Molina, no demuestra interés, a María Laura Bismara, Cristian Zilander, que siempre elogia a Cristina Pérez, Graciela Rodríguez. Gracias, mi amor. Un beso sonoro. Elogiaba a las dos mujeres de la mesa. Están muy lindas. Vamos. Están muy lindas las dos. María Inés, a Noe. Un beso a Uruguay, que nos escuchan mucho en Montevideo. Tenemos mensajes de las Mabeles uruguayas. Tremendo. A Claudio Enrique Rossi, a Raquel Fernández, a ver si tenemos mensajes de la Mabeles. Mabel Uruguay, a ver. Párense, escuchen, escuchen la bocina. Acá las Mabeles, estamos empezando el triunfo de Uruguay. Vamos el domingo al estadio de la planta, no al estadio de ese surdito. Estamos picando los billetitos de ustedes, los de dos mil y mil pesos, para tirarlos en la tribuna. Llevamos dólares, vamos con Julio María Zanguinetti, con la Calle Herrera, liderando los cánticos. La Calle Herrera, el padre. Durísimo. ¡Un saludo! Muy bueno. Muy bueno. Tremendo. Ganó Uruguay, ganó Uruguay. Esos son expresidentes. Julio María Zanguinetti. Claro, sí. La Calle Herrera. La Calle Herrera, el padre de la Calle Pau. Con quien se lleva pésimo. Esos son expresidentes. Con quien se lleva pésimo. Exactamente. Andrea Luchetti, Mariela, Marcela Benítez. Marta, bueno, Juan Canelón. Mira, Juan Canelón. María Luisa Fernández, Fernando Azevedo, Pablo García, Viviana Duarte, está lleno. Nico Sara, que dice de Rumania, escribe. Mirá, qué bueno. Liliana Martín. ¿Qué hace en Rumania? ¿Qué hace en Rumania? No está trabajando ahí viviendo, sí. Me interesa saber. Linda época para estar en Rumania ahora, sí, verano, sí. Ignacio Piacentini dice, te amo, Tarico. Gracias por estar aquí. Nosotros también lo amamos. Nosotros también. Germán Ramírez. Bueno, impresionante. Gracias a todos, ¿eh? Fenomenal, fenomenal. Dante, gracias a tú, tío. Hola, hola, Carlos. ¿Cómo estamos, querido? ¿Cómo vamos? ¿Cómo están, queridos colegas? Qué lenta de verte, sí. Gracias, ¿eh? No. Gracias a todos los que leyeron mi nota de hoy en La Nación. Tremenda, tremenda. Imperdible. Ahora hay que leerla con una concentración, porque es un niágara de información, Carlos. Es tremendo. Mucha información, muy bien aceitada. Muy bien, muy bien. Con C, ¿aceitado con C o con Mese? ¿Cómo te va a llevar? No recuerdo cómo se escribe. Bueno, acá un oyente me dice, Carlos, por favor, cuando contás los chistes al final, no te rías antes del remate, porque no te entendés. Ya tenés la tendencia de la mayoría de los cómicos que se ríen de sus propios chistes. Pero es que nos gusta mucho la risa de Carlos. Yo tengo la tendencia de Nito Artaza, ¿vieron qué él hace? Claro, sí, sí. Yo me hace acordar ese corretino que... Lo copio a él, por eso. ¿Y eso para qué es, Carlos? Para impulsar al otro a reír, para generar la neurona espejo. Para generar, como Benito decía, uno trata de mirar al público, hipnotizarlo y generar. Claro, claro. Benito ya logró algo increíble, que es ser más gracioso con sus movimientos políticos que con sus chistes. Bueno, lo acomodó. Es impresionante, Benito, ¿no? A los tobillos. Es impresionante, Benito. Lo que iba a hablar, que estuvo acá, en Radio Rivadavia, en la época de la movida, con Maté. Bueno, otra época de Nito Artaza, otra época. Bueno, me contaron, a propósito, Nacho. ¿Alguno te acaricia, Nacho? Nacho tuvo que esquivar mucha bici. Hizo una presentación para impugnar a Jorge Primo. Es Nacho que quiere la gente. Jorge Macri, sí, señor. Hizo una presentación en la justicia para impugnarlo a Jorge Primo por el tema del domicilio. Así es, así es. Bueno, muy bien. Gracias, Nacho y sus amigos. Qué bueno, qué bueno. Jorge Colasso dice, Hola, Carlos, un chiste sanito. Están dos borrachos en un velorio y uno de ellos observa que la viuda está todo el tiempo apoyada en el jonca del difunto y le acomoda permanentemente la peluca. Uno de ellos le dice al oído de la viuda, disculpe, si usted está desocupada la sala 10 minutos, nosotros sabemos cómo resolver el problema. Se desocupa la sala, luego vuelve para sorpresa a la viuda, la peluca está impecable. La viuda se acerca a uno de ellos y agradecida le dice, ¿cuánto le debo? El señor le responde, no es nada. ¿Qué le puedo cobrar por dos clavitos? No, no, no. Se ríe, Carlos. Es muy morboso. Tremendo, tremendo. Carlos. Fío. Carlos. Fío. Bueno. El humor siempre está en todo lugar. Sí, claro, claro. Tanta rosca te ha vuelto cíneco, Carlos. Muy bueno. Genio, dice Carlos, soy Daniel de Pilcanilleu, Río Negro. Acá en la panadería, Cristina Pérez está más buena que comer con la mano. Vamos, vamos. Muah, muah. Besos sonoros, mi amor. Silvia Bilbao también nos manda saludos. ¿Quién más? Alfredo Colombo. Mirá. Dice Carlos, decile a Cris que me dedique su beso. Uy, un ruedo. Sí, sí, Marcelo Colombo. Muah, besos sonoros. Muy bueno. Tremendo. Sí. Vamos, vamos. Hola, genio, dice César. Hasta yo me calenté. No. Carlos, no seas mal hablar. No sé, por favor. No pierdas el glamour que te caracteriza. Sí, Carlos. Uno no es de fierro. Bueno. Bueno, pero respetuoso, querido. Claro. Sí. Sí, César Corrales dice, hola, Carlos, pedile a Víctor Hugo que saluda a los uruguayos que estamos en la final del sub-20. Claro, claro, sí. Un gran abrazo, queridos uruguayos, queridas uruguayas. Y lo vas a relatar el domingo, esto. Lo vamos a relatar, vamos a estar ahí. Claro. Vamos. Vamos arriba a la celeste. Vamos, vamos. Bueno, otra vez Uruguay arriba. Carlos, escúchame, Carlos. ¿Quién juega a la celeste? ¿Por qué no intentás reconciliarte con las Mabeles? Porque en Uruguay hay muchas Mabeles. Sí, hay muchas Mabeles que van a venir al partido. Sí, tenés que ver. A ver, tirales un centro. Dale, dale. Queridas Mabeles neoliberales, les mando un abrazo. Sí. Espero que podamos conversar. Qué bueno, qué bien. Te di un cuento. Espero que no lean tanto el diario El País. No, bueno. Lean más La República, que es más del Frente Amplio. No, vos tenés, eso no tenés que decirlo. Vamos a conversar porque vamos a unir. Que lean lo más que puedan, aparte. Vamos a hinchar por Uruguay el sábado, el domingo. Que lean más Benedetti. Claro, bueno. Vamos a hinchar por Uruguay. Y menos a Pañi. ¿Con quién juegas? ¿Sabes con quién juegas? No sé, el otro final. No sé que todavía sale... O no está todavía aquí, quizás. ¿Quién? El otro final está la Copa del Mundial. ¿La Celeste contra... Sí, claro. Así que vamos a hinchar por la Celeste. Por la Celeste. Vamos, en Uruguay. Así que vas a relatar con todo para Uruguay. Qué bueno. Yo estoy preparando la gula. Qué bueno. Muy bien. Tenemos saludos de Pablo Aguilar. Dice, lo más asombroso es que haya candidatos que se saquen los ojos por querer ser mandatario de semejante quilón. Claro, es verdad. Ya los hace dudosos. Es verdad, sí. Tiene razón. Bueno. Claudio dice, el nuevo partido es rejunte para el cambio. Está bueno. Está bueno, sí. Eso lo tiran los canales oficialistas, pero no está lejos de la realidad. Mónica Agüero también nos dice, feliz día. A propósito, Griselda, por el día del periodista, nos manda lo siguiente. Miren que son reflexiones de Domingo Faustino Sarmiento. Sí, qué lindo. Es así, por el día del periodista. Dice la querida amiga Griselda de Santa Fe, de calle Avenida Freire. Los pagos de Tarico. Solo los enemigos de la civilización y de las luces detestan las publicaciones de la prensa. Porque en ellas ven las luces que no tienen, que no quisieran que otros tuviesen. Solo los insensatos, los que por su desgracia o mala educación han formado el hábito de no pensar en su suerte, en la de sus hijos, en la de la patria, en la de la humanidad. Solo esos infelices hacen poco aprecio de las publicaciones de la prensa. Es decir, de los sentimientos, de los trabajos, de todos sus hermanos del mundo, le presentan. Para que se le abre su felicidad. Domingo Faustino Sarmiento. Qué bueno, muy bueno. Qué bueno de acuerdo. Gracias, Griselda. Muy bien, gracias, Gris. Muchas gracias, Gris. Espectacular. Bueno, tenemos oyentes muy calificados. Totalmente. Por supuesto. Que nos ilustran, obviamente. Por supuesto. El amigo Luis también dice, lo que más cansa de ser argentino es esa sensación de vivir atrapado en una vieja sala de cine corroída por la decadencia, en la que solo se proyecta la misma mala película desde que se inauguró, mientras nos hacemos los boludos cada semana jugando a que es un estreno. Está muy buena. Es una reflexión interesante. Muy buena. Y editoriales. Porque habla también de nosotros. Claro. ¿No? Y eso está muy bien. Absolutamente. No poner la culpa siempre afuera. No proyectar. Sí. El amigo Marcelo Rocha también nos manda saludos. Dice, las malas lenguas hablan, las buenas lenguas dan orgasmo. No, me muero, me muero, me muero, me muero. Cotras, sí, que no. Sin permiso. Directo, sí. Más transparente que el camisón de baililitas. Nelson, vos le podrías regalar algo a Mirta de baililitas. De las transparencias, Nels, no puede volver, Nels. No puede volver, no. Que fue muy brutal. Milita, ¿qué le vas a hacer a Mirta? No, no, bueno, no. Se murió. Por el tema de la estatua. A ver, este amigo que dice, Carlos, genio, odiseada argentina, muy buenos tus artículos, pero esta odisea del humor nos alegra todas las tardes. Saludos a la mesa. Gracias. Siempre te acompaña muy bien acá desde Chascomús. Bien, bien. Lo saludan Adalberto D'Adentro y Pancho Togran. No, no, no. No, no. Claro. Tremendo. ¿Eh? Se comió una basurita. Claro, una basurita que entró directo desde la laguna de Chascomús. Muy bien. Qué desastre. Y sigue, porque se sigue riendo. La contaminó a la laguna de Chascomús. Tremendo. Gracias. Next. Dale, dale, recetea. No. Airea, airea. Manda esta reflexión. Airea, disculpa. Si la ves muy grande, jamás te asustes. Mirá. Si te la ponen cerca, no digas nunca nada. Si te la meten, simplemente respira profundamente. Y deja que acabe adentro. Miedo. Si te lastima, cierra los ojos. Recuerda siempre que una inyección puede salvarte la vida. Muy bien. Muy bien. Ponele. Generando conciencia, Carlos. Qué importante, ¿no? Sí, sí. Qué importante que genere conciencia. No decía eso. Conciencia ciudadana. Vamos, vamos, vamos. Atentamente, Ministerio de Salud. Sí. Muy bien. La versión. Sí, sí, sí. Quedate en casa. La reflexión final. Quedate en casa.com. Aupicia. Ay, Ligín. Ginés González García. No podemos volver. Bueno, dale. Es muy mala. Es muy tremenda. Cuidar. Aplicación cuidar. Elegí uno bueno para el final, Carlos, dale. Uno bueno de verdad. Es que va a desbarrancar después de esto. Yo tengo miedo. Yo también. Son casi las cinco de la tarde, Carlos. Inyecciones a esta hora, ¿sabes qué? No, 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 no. Vamos, este de Mario Fama. Tremendo aviso, el que avisa no traiciona. Abuelo, ¿qué haces afuera con este frío y sin calzones? Mierda. Callate, nene, es una idea de tu abuela. Ayer salí sin bufanda y se me puso duro el cuello. No, 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 no.